Las declaraciones polémicas del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, vuelven a marcar las fiestas de la ciudad un año más. Sus palabras sobre lo tonto que son los hombres feministas ha movilizado a varias organizaciones que han pedido su dimisión. León de la Riva ha lamentado estas protestas y ha asegurado que durante el pregón no era el momento. ¡Ahora felicidad! ¡Ahora felicidad! Protesta tamaño XXL de la Asamblea de Mujeres de Valladolid frente al alcalde Javier León de la Riva en el pregón de las fiestas de la ciudad. No se puede permitir a una persona que representa a toda la ciudadanía que siga en el puesto con todas las declaraciones que hace. Declaraciones. En un ascensor a mí me da cierto reparo, depende con quién me encuentre dentro. Hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por las que ellas han vuelto a salir a la calle. Le vamos a echarle a las mujeres. Estamos hartas de este señor. Queremos que dimita, debe dimitir. Ellas lo piden, ellos las apoyan. Soy un hombre que considero que las mujeres tienen que tener su espacio y tienen que tener un respeto total y absoluto. Un respeto que expresó así tras las polémicas declaraciones como un punto más del día. Fueron palabras desafortunadas y una vez más me disculpo por ellas. Pero insuficientes para ella. Es un machista en primer lugar. Y no es la primera, son una detrás de otra. Entonces creo que ya está bien. Ni la segunda ni la tercera. Cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Las declaraciones se acumulan, ellas piden su dimisión, mientras él mira para otro lado. La segunda ni la tercera.